Muy buenas familia vigoriana, que el Señor esté con ustedes. Yo soy Fray Diego y hoy vamos a hablar sobre la ascensión de Jesús. Jesús es la cabeza y nosotros la iglesia somos sus miembros. Así que esperamos estar con él algún día en la gloria. San Pablo dice, has sido resucitado a una nueva vida con Cristo. Pon tu corazón en las cosas que están en el cielo, no en las cosas aquí en la tierra. Oremos para que el Espíritu Santo nos llene de esperanza todos los días. Todo lo que les he mandado. Yo soy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. El mismo Jesús nos confió una misión, esparcir su evangelio por todo el mundo. Somos testigos de que Él resucitó. Jesús está vivo y envió su Santo Espíritu para llenar nuestro corazón. En el credo de Nicea rezamos que Jesús resucitó al tercer día como lo decían las Escrituras. Ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Oremos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comparte el video con tus amigos, suscríbete al canal y dale like al video para apoyarnos. Yo soy Fray Diego y nos vemos en un próximo video.